Otro de los títulos que veíamos al comienzo de la edición del diario El Sábado tiene que ver con la multitudinaria jornada de protesta, otra nueva protesta en Israel contra Netanyahu. Presten atención a la cantidad de gente, de banderas. Y esto se dio en el marco de lo que está ocurriendo en el conflicto en Medio Oriente. Por eso está bueno también destacarlo. Miles de personas se congregaron este sábado en distintas partes de Israel para protestar contra Benjamín Netanyahu y para exigir la celebración de elecciones anticipadas. En ciudades como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, donde se encuentra justamente la residencia Netanyahu, diferentes grupos convocaron manifestaciones, según se supo desde allí, y su objetivo era expresar el rechazo a la posibilidad de que el actual gobierno conduzca al país a una guerra regional y reclamar la liberación de los rehenes. Bueno, el jefe de la oposición israelí también participó en esta protesta en Haifa. Donde se congregaron miles de personas y durante su intervención criticó al gobierno y enfatizó sobre la necesidad de elecciones anticipadas para salvar al Estado de Israel. Las protestas contra Netanyahu y su gobierno, así como los llamamientos a su dimisión, han aumentado en los últimos meses en Israel, coincidiendo con una baja en la popularidad del primer ministro. Gracias. 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 Gracias.